Hay un enorme oso, un oso enorme, enorme, que está persiguiendo un conejo blanco, que está encebiendo un guilleto blanco, y el oso corre, corre, el oso corre, corre, y el conejito blanco se escapa, y ahí con un guilleto se escapa, llegan a un bosque, y aparecen un bosco, y aparece el sapo mágico, y aparece algo sapiente mágico, no el bosco, el bosco mágico, dice el ferno, conejo, oso, conillo de oso, basta, basta de guerra, basta con esta pelota, le voy a conceder tres deseos a cada uno, y concedo tres desideres a cada uno, comienza por el oso, comienza el oso, ¿Qué deseas? ¿Qué cosa desideres? ¡Oh, deseoso! Yo quiero que todos los osos de este bosque sean hembras y así todos para mí. Dice, voglio que todas las oras de esta foresta, todas las oras de esta foresta, diventanas para las oras, todas para mí. El sapo dice, ¿Concedido? 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 Dice, el oso. ¿Y tú qué tiene el conejo? El conejo que lo vuela. ¡Ah, yo quiero una pequeña moto roja! Dice, una pequeña moto roja. El oso dice, ¡Oh, oh, 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 oh! El conejo idiota, ¿Puedes ver todo? ¡Esto es una pequeña moto roja! El oso dice, no, a par que el conejo es un tupido, ¿no? ¿Avrebbe podido ver todo? Y dice, ¡Una piccola moto roja! El sapo dice, ¡Concedido! Y el oso dice, ¡Conceso! ¡Aparece la moto! Y aparece la moto. ¿Tra vez que el segundo deseo? El oso dice, ¡Yo quiero que todos los osos de este país sean hembras, todas para mí! Y dice, el oso, que se va a tener el oso, quiere que todos los osos y todo el país diventino de los osos y todo el perro. ¡Concedido! ¡Conceso! ¿Y tú qué quieres? ¡Con el nieto de vos! Bueno, yo quiero un casco con dos hoyitos para mis orejas con un casco con tu pupini pero miro de los osos ¡Oh! ¡Una moto! ¡Un casco! ¡Conejo idiota! ¡Oh! ¡Concedido! ¡Conceso! ¿Y cuál es tu último deseo? Último deseo de Perlosi ¡Yo quiero que todos los osos del planeta sean hembras todas para mí! Se voglio que todos los osos del planeta diventino de los osos y todas para mí ¡Concedido! ¡Conceso! ¡Y tú! ¡El conejo! ¡El conejo! ¡El conejo! ¡Casta de los nietos del conejo! ¡Saca la soleja! ¡Dice! ¡Metti un casco! ¡Tira fuera de la repiedad! ¡Sueve la moto! ¡Sale su la moto! ¡Brrr! ¡Accende! ¡Dice! ¡Yo quiero! ¡Yo voglio! ¡Que el oso sea omosexual! ¡Brrr! ¡Con esta! Con este chiste ya entramos en la psique y la espiritualidad la psique y la espiritualidad la psique es el oso la psique es el oso y la espiritualidad es el conejo blanco la espiritualidad es el conejo blanco lo voy a explicar al comienzo cuando me dijeron un congreso de psique y espiritualidad all'inizio cuando le habíamos hablado de le habíamos hablado de questo con un degno psique y espiritualidad porque si es lo mismo porque si es el es la stessa cosa alma ¿qué será el alma? ¿el alma es el alma? yo digo bueno son todas las neuronas del cerebro funcionando porque generalmente funcionan 10 o 20 porque normalmente funcionan 10 o 20 tenemos miles de millones tenemos miliones y miliones nuestro cráneo es una caja magica que contiene un ser infinito entonces es lo mismo es la unidad pero después me vino a la mente una naranja una naranja es una unidad pero tiene cascara pero ha las orzas gajos y espiti pepas y semio es una unidad de cosas diferentes entonces hay que hacer un orden en la unidad hay partes en la unidad en cierta unidad no hablo del Dios hablo de la unidad humana ¿no es cierto? entonces después me dije bueno voy a hacer la diferencia entre psique y espiritualidad ¿cuál es la diferencia? siempre voy a hacer la diferencia entre psique y espiritualidad y dicen en el avión hice notas para mi discurso ¿no? y entonces en el avión se han notado estas cosas por esta diferencia para ser simple para ser simple para los templos griegos había dos frases en el templo de Apolo decía conocerte a ti mismo en el templo de Apolo c'era conocerte a ti mismo y la otra más importante nada de más y la otra más importante era nulla más ni el tanto entonces hay que llegar a las cosas sin adornos entonces el ego inflado el oso el oso el ego el ego el ego gonfiado parte nuestra artificial la nuestra parte artificial individualidad creada con la familia la sociedad y la cultura con la individualidad creada con la familia con la sociedad y la cultura en este congreso se habla mucho de Florencia y en este congreso se habla mucho de Florencia pero si tú fueres romano no serías florentino pero si tú fueses romano no serías florentino entonces pensarías distinto serías otro serías otro ¿quién es uno? ¿qué cosa es uno? aparte de su personalidad ficticia inculcada por la familia la sociedad y la cultura que ciascuno y uno que es una persona aparte de su personalidad ficticia inculcada por la familia la sociedad y la cultura el oso quiere su ser esencial lo quiere al conejo blanco puro no tiene el conejo ambiciones no no el conejo no 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 ambiciones la única ambición que tiene el conejo es escapar del oso la única ambición que tiene el conejo es escapar del oso ya está y entonces el oso desea y entonces el oso desea el yo desea todo el mundo para mí todo lo que deseo para mí la esencia te va a quitar la posibilidad de realizar tu deseo te va a quitar la posesión el egoísmo esos deseos se los quita el desiderio se los tira entonces te das cuenta que tú tenías un deseo enorme y cuando tienes lo que deseabas se te quita el deseo ¿ves? estás en ¡ay que tengo sed! ¡ay que sed tenía! el ego es una entidad totalmente siempre insatisfecha el ego es una entidad siempre completamente insotisfecha entonces si ustedes aquí están viviendo en el ego si tú estás viviendo en el ego no se enojen no anoyateli están insatisfechos si te insatisfecha y no anoyateli si te insotisfecha vienen aquí a buscar el espíritu y viste qua a cercar al espíritu quieren comerse al conejo blanco que comienza con el conejo blanco pero no te pasa comer al conejo blanco pero viene a mangiarse con el conejo blanco tienes que plegarte el oso tiene que plegarse ante el conejo blanco debe comenzar a amar el conejo blanco tiene que comenzar a aceptar al conejo blanco debe comenzar a aceptar el conejo blanco pero es difícil pero es difícil es terrible porque vas a tener que satisfacerte es que que es que es que hay que que hay que obtener y sodistarse y tu individualidad es la insatisfacción en mente la individualidad es la insatisfacción mira yo tengo un hijo medio francés son son un hijo metafrancés son apellidos el lantruco el asesino ¿cómo? lantruco se llamaba lantruco su mamá se llamaba lantruco son su madre se llamaba lantruco el padre el padre de Bernaldez que era la madre mi hijo el padre era un institutor un profesor que se llamaba lantruc armán lantruc el padre de esta de Bernaldez son era se llamaba lantruc era un profesor cuando uno era asesino lantruc todos los franceses se cambiaron el nombre cuando trovaron el asesino lantruc todos franceses se cambiaron el nombre él era terco como todo intelectual era terco era fuerte rígido como tutti intelectual y guardó lantruc porque tú te identificas a tus ideas y no las quieres cambiar no quiso cambiar y se casó con Mademoiselle Dufour que significa del forno y lantruc firmaba las mujeres en un orno lantruc bruciaba la donna en un forno este mi hijo se llama Prontis Podorowski lantruc del orno y su francesa muchos hijos tenía una tía que era una es una monja desde Tamar dice en esta familia que es bastante alargada hay una monaca que es de esta medida enorme que es directora del convento de la cueva de María Magdalena que es directora del suelo superior del convento de María Magdalena bueno entonces yo surrealistamente la invito a tomar té entonces estoy aquí sentado con esta enorme monja como si estuviera frente a Batman de pronto yo le digo así bueno a ver ¿dónde está Dios? ¿dónde es Dios? y me responde si Dios no está aquí no está en ninguna parte ¿me jodimos? ¿dónde yo no estaba aquí no está en ninguna parte si Dios no está aquí no está en ninguna parte si yo no estoy aquí no estoy en ninguna parte si tú no estás aquí no estás en ninguna parte en este momento estás aquí si estás aquí no es para huir que te cuenten cosas que te as que te la continúe de las cosas y cuando te quedas estás aquí para hacer algo estar y en ti dentro de vos vamos a intentar hacer algo vamos a intentar ahora hacer algo yo en dos meses más tendré 83 años un día un día otro me puedo morir un día otro la gente de 83 años se puede morir entonces yo todo lo que hago ahora es en la agonía quizás esta sea mi última conferencia me despierto en las mañanas y digo qué maravilla un día más y si se 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 la mañana y dice que es meravigua un día de más.